Este fin de semana en el rancho de Copeagri, ubicado en Peñablanca, se llevó a cabo la asamblea anual de una de las cooperativas más importantes de la zona sur. En total se aprovechó para aprobar la repartición de más de 690 millones de colones en excedentes entre sus asociados, lo que representa cerca de un 14% de utilidad sobre el capital de los socios. Hemos celebrado 24 eventos, encuentros con los asociados en las comunidades. El sábado anterior tuvimos la preasamblea, hoy la asamblea general. Y bueno, se están hoy aprobando decisiones muy importantes, como por ejemplo la entrega de 690 millones de colones en excedentes a los asociados de Copeagri. Ahora vamos a tener la asamblea de CREDECOP, la asamblea número 25, en Copeagri la asamblea número 83. Y se podría estar aprobando también la distribución de 219 millones de excedentes, de manera que más de 900 millones de colones van a recibir los asociados de Copeagri. A partir del trabajo desarrollado durante el año 2015, hubo un balance social de más de 1.100 millones de colones. Con 54 años en el mercado, Copeagri RL apunta a mantener el crecimiento con la producción de nuevos cultivos. Actualmente mantienen avanzados estudios sobre la factibilidad del cultivo del cacao. Además buscan mejorar el apoyo al sector cafetalero y cañero de la zona, con una mejor estructura de financiamiento y manejo técnico para mejorar su productividad. Estamos en la búsqueda de nuevos cultivos para el cartón, yo le llamo a esto nuevos motores de desarrollo. Hoy tenemos ya una investigación bastante avanzada en cacao. Podría ser una alternativa muy interesante para todos los productores y productoras. Estamos realizando un estudio con otro cultivo que me reservo por ahora el nombre, porque tenemos todavía que afinar un poquito los números. Esto en términos de diversificación agrícola. En materia de trabajo propiamente con los productores de café y caña, estamos revisando toda nuestra estructura de financiamiento, nuestros planes de asistencia técnica y revisando naturalmente los servicios que le brindamos. Y esto para tratar de ayudar lo más posible a sostener la producción y mejorar la productividad. En cuanto al tema del valor agregado del café, es un gran aliado de Copeagri RL. Incluso buscan un nuevo café que se pueda exportar. Y en materia de valor agregado, estamos trabajando en un nuevo café, que probablemente podríamos estar vendiendo a nivel internacional. Una empresa ubicada en Canadá, ¿verdad? Estamos certificando nuestra planta, haciendo una inversión importante para tener capacidad, digamos, cumplir con los requisitos que a nivel internacional se nos exigen y la capacidad de producción. Y a nivel de cantón, estamos trabajando, iniciamos un proyecto de café boutique, café sobre los 1.350, 1.400 metros, un café con una empresa de Costa Rica. Estamos en una alianza con una empresa que se denomina, se llama Cien Libras. En materia social y haciendo honor a su compromiso con la comunidad, en Copeagri esperan poder iniciar pronto con el servicio médico. Es por eso que durante la asamblea se aprobó una reserva para trabajar en el área de imágenes médicas y brindar un apoyo integral a la comunidad. Se interesa muchísimo mejorar nuestros proyectos de servicio, programas de servicio. Y en ese sentido, estamos revisando y pensando en cómo modernizamos, en cómo podemos hacer mucho más con nuestro proyecto de salud. Ese es un proyecto que nos interesa, porque qué más valioso que para un ser humano que disponer de una buena salud. De manera que la medicina preventiva, la medicina curativa, las especialidades médicas, pues nos tienen ocupados. Evidentemente se requiere una cantidad muy grande de recursos, por eso esta asamblea está aprobando hoy una reserva para iniciar un proyecto de imágenes médicas. Estamos mirando esa ruta. De manera que, bueno, son muchos los proyectos, líderes del futuro, los niños. Es fundamental trabajar con liderazgo juvenil. De igual manera, estamos renovando el programa. Actualmente, Copeagri RL cuenta con más de 10.000 asociados y se ha convertido en una empresa pionera que ha impulsado el crecimiento económico en la extensa zona sur de Costa Rica. Copeagri RL se rige por un alto sentido humanista con enfoque en la excelencia de la calidad de sus productos, ya sea para el consumo local como para los más exigentes mercados internacionales. Copeagri RL ¡Gracias!